Hola chicos, ¿cómo están? Soy Vomeliquirado y bienvenidos a la parte número 2 de este video. En esta ocasión dibujaremos la nariz. Para dibujar la nariz simplemente tenemos que hacer este cuadro que tenemos aquí, que es la misma distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, es la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí, al igual que aquí, y después simplemente tienen que unirlos y ya, tenemos este cuadro de aquí. Muy bien, ahora dibujaremos con el dibujo. Tendremos varios puntos, vamos a hacer uno más o menos a la mitad, yo lo haré de vista, pero, si ustedes quieren lo pueden hacer con una regla. Aquí tendremos el punto más o menos a la mitad. No tiene que ser tan perfecto, recuerden que somos asimétricos y no somos perfectos. Siempre tenemos un lado más diferente que el otro, pero eso es parte de... Ok, tendríamos un punto, no apoyado, no lo apoyan, simplemente es puesto. Ok, entonces vendríamos al lado de este punto y haríamos esto. Al igual que aquí. Muy bien, ahora vendremos hasta este otro punto de aquí, que no es el final del punto, sino un poquito más arriba. Y aquí vendríamos, antes de llegar a esto, antes de llegar aquí, tenemos que hacerlo aquí más o menos. Ok. Ahora haremos como un óvalo. Hasta aquí. Al igual haremos aquí. Ahora repasaremos, ya después que tenemos las líneas perfectamente hechas y estamos seguros de lo que hicimos, vamos a pasarle con esto. Ok. Ahora sacaremos desde aquí, desde esta parte de aquí. Ok. Muy bien, chicos. Ahora procedemos a hacer lo siguiente. Y aquí abajo. Hacemos así. Subimos un poco. Subimos esta línea de aquí, hasta llegar más o menos al tope de esta línea de aquí arriba. Aquí, muy bien. Y ahora entonces subiremos un poquito. Y haremos finalmente esto aquí. Muy bien. Si quieren puedo hacer una línea imaginaria, yo la voy a hacer más o menos a la mitad. No tiene que ser tan perfecto. Ahí. Más o menos. Sería hasta donde llevaremos. Esto. Ok. Hasta ahí arriba. Muy bien. Entonces en esta parte lo haríamos hasta aquí. Eh, discúlpenme. Pasé un poco aquí. Vamos a borrar un poco. Vamos a sacar esto primero. Una línea prácticamente recta. No es tan recta. Es como un poquito más... No. Las líneas tratan de que no sean... Por ejemplo, en esta parte de la nariz. Ustedes ven algo más o menos como así. Luego sube un poco. Y luego hace así. Luego hace así. Después no... Que no sea tan recto. Sino que sea más... Sea más fluido. ¿Sí? Así eso le da un toque más de realidad. Ok. Espero que me hayan entendido. Continuamos. Subiendo un poco. Aquí. Y luego doblaremos. Más o menos a la misma distancia. Que de este punto. Entonces para eso. Para no confundirnos. Trazaremos nuestra línea. De referencia. Y subiremos. Hasta aquí. Muy bien. Y luego haremos esto. Muy bien. Lo volamos. La punta. Apuntando como si va hacia esta dirección. No esta. Sino como así. Por acá abajo. Perfecto. Muy bien. Vamos a arreglarla. Un poco. Muy bien. Entonces ahora. Arreglaremos esta parte de aquí. Que viene. Como hasta aquí. Ahora tendremos. El receso de la mitad. Donde presentaremos. Algunos dibujos. Recuerda que si quieres. Que tu dibujo sea presentado. Simplemente tienes que entrar. A mi Instagram. Y enviarme tu dibujo. A través de un mensaje. Luego que terminamos el dibujo. Bueno. Observar algunas cosas. Para arreglar las partes. Que no nos gustan. O que sabemos. Después de observar bien el dibujo. Que nos quedaron feas. O nos quedaron mal. Vamos a abrir un poquito más aquí. Muy bien. Ahora haremos las cejas arriba. Muy bien. Llegaremos un poquito de espacio. No mucho. Aquí. Esta línea vendrá. Esto más o menos aquí. Se pasa un poco del ojo. Ahí. Muy bien. Coge un poco de... Aquí. Ven. Como que va doblando. Tomen eso en cuenta. Ok. Entonces ahora subiremos. Y doblaremos aquí. Muy bien. Solamente son líneas de referencia. Ok. Muy bien. Haremos el mismo procedimiento. Aquí. Tendría más o menos. Esta distancia. Entonces dejamos nuestro espacio. Esta vez está un poco más inclinada a propósito. Porque la actriz lo tiene así. Tenemos unas líneas que realmente van a ser sombras. Entonces no es bueno apoyarlo mucho porque de todos modos luego no van a estar. Que vienen desde aquí hasta aquí. No pegan en la punta de la deja, sino un poquito más hacia atrás. Este viene más o menos igual. Pero se detiene aquí. Y continuaremos aquí. Haremos esta línea aquí. Viene más o menos en la punta, pero un poquito más para acá. Ahí. Al igual aquí. La línea apuntando hacia allá. Así. Y esta también. No hagan una línea recta. Hagan más o menos como un poco doblada. Así. Muy bien. Vamos a arreglarle esta parte de aquí arriba. Realmente no me está convenciendo mucho. Hagan igual con sus dibujos. Si ven, después que hayan terminado, antes de sombrear es bueno que revisen varias veces. Para que el dibujo le quede lo mejor posible. Lo que busqué en esta ocasión fue que esta línea aquí me quedara lo más igual que esta. A pesar de que esta está un poco pequeña. Parece que en la foto la actriz tiene la cara un poquito inclinada. Ya que también, si se fijan aquí, viene una línea. Y aquí viene otra. La diferencia de aquí es que viene completamente recta. Vamos a arreglar las hejas ya que tenemos la línea de referencia con el lápiz más oscuro que es el lápiz HB que estoy yo utilizando. Pero pueden utilizar un 2B o a su preferencia. Siempre atendente que su lápiz tenga la punta fina. Vamos a sacar las... Las hejas como van. Vienen ahí. Van a venir aquí. Aquí vienen un poquito más planas. Ok. Muy bien. Exactamente. Ahí viene como una línea aproximadamente. Ahí vienen pelitos. Perfecto. Perfecto. Y de este lado. Vendríamos... Vendría un pelo saliendo ahí. Aquí. Bueno, pueden tirarla. No tienen que quedar tan perfecta como yo la estoy haciendo. Si se fijan, simplemente estoy tirándola. Si la piensan mucho, sea así. Ah, lo quiero hacer perfecto. Y comienzan a tirarla. Se le va a quedar súper horrible. Tienen que ser con naturaleza, ¿sí? Con naturaleza. Para que le queden... Así como que son pelitos reales. Y también no apoya mucho el labio porque si no, le puede causar un problema. Eso lo pueden utilizar para las pestañas más gruesas. Sí, para las pestañas son buenas. Y también, si la heja tiene pelos gruesos en algunas partes, lo pueden utilizar también. Pero en las otras partes es bueno hacerle suave. Muy bien. Ok. Entonces, continuaremos. Si tienen preguntas, pueden dejármela en los comentarios. Recuerden que los dibujos que están viendo en la esquina son dibujos que me mandan mis suscriptores. Si tú quieres que uno de tus dibujos aparezcan allí, simplemente tienes que entrar a mi Instagram y mandarme uno de tus dibujos preferidos a través del mensaje de Instagram. O sea, por mensaje. Ok. Vamos a ver ahora, observar si tienen algunas imperfecciones. Ok. Este está un poco más corto que este. Entonces, procedemos a... Vamos a quitarle un poco de tamaño, simplemente. Aquí también vamos a darle la terminación. Perfecto. Ahora vamos a proceder a borrar todas las líneas. que nosotros habíamos hecho. No importa si borramos parte del dibujo. Luego lo repasamos de nuevo. La que sí vamos a dejar, vamos a dejar esto de aquí, de la nariz. Para luego hacer la boca. Guiándonos de ahí. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima parte en la cual dibujaremos la boca. Y estaremos ya próximos a hacer el sombreado. O sea, que ustedes vean que eso es súper, hiper, mega fácil. No olviden suscribirse, escribir cualquier comentario. Si tienen preguntas, entre otras cosas. Si les gustó el video, darle a me gusta. Y nos veremos en el siguiente video.